Giro Colombia trae una versión actualizada de su doble propósito con el nombre de X-POOL 200 Alvance con nuevos gráficos, nuevos colores y un nuevo pedal del freno dentado y lo más relevante es que incorpora radiador para su refrigeración por aceite y debido a esto la capacidad del aceite aumentó más adelante aclaró ese punto y también les comentaré la diferencia de potencia y torque de la versión 4 válvulas y 2 válvulas de la India respecto a la versión de Colombia aparte lo mencionado anteriormente y a pesar de que es una moto ya muy conocida mencionaré sus otras características ciclomecánicas para aquellas personas que posiblemente no la conozcan y están interesadas en esta opción de motocicleta si deseas apoyar este vídeo lo puedes hacer dejando tu like si te gusta el contenido y compartirlo en tus redes sociales se los agradecería bastante agradecimientos a motos y partes del occidente por permitir la grabación de este material teléfono de contacto en pantalla Iniciemos con su motor de 199.6 centímetros cúbicos un solo árbol de levas en cabeza dos válvulas ahora con refrigeración por aceite inyección electrónica con tecnología X-Sense de giro diámetro por carrera de 66.5 x 57.5 milímetros relación de compresión 10 a 1 transmisión mecánica de 5 velocidades generando 18.1 caballos de potencia a 8.000 revoluciones y un torque de 17 Nm a 6.500 revoluciones su máxima velocidad dependiendo de las condiciones está por los 123 kilómetros por hora esta versión en colombia cumple la normativa euro 4 y la potencia y torque es diferente a la versión de dos válvulas de la india y obviamente la versión 4 válvulas es la de mayor potencia en ese país en pantalla les coloco los datos exactos y otra diferencia es que el exhausto de las versiones de la india pasa por debajo del motor y la de colombia pasa por un lado del cilindro se debe tener en cuenta que las motos de la india deben cumplir con la normativa bs 6 que es demasiado estricta en temas de seguridad en las motos y emisión de gases algo muy diferente en latinoamérica de acuerdo a los manuales la capacidad para cambio de aceite pasó de 1070 a 1200 mililitros y en caso de desensamble del motor pasa de 1200 a 1360 mililitros esto es sólo informativo basado en los manuales cualquier inquietud consultar con los talleres autorizados de giro y la viscosidad recomendada y aplica para colombia es 20 w 50 sintético pasando al tren delantero tenemos unas horquillas telescópicas convencionales de 37 milímetros con fuelles para su protección y un generoso recorrido de 190 milímetros disco de 276 milímetros con abs mono canal detenido por un cáliper de doble pistón con línea del freno blindada lo que contribuye a un mejor frenado su llanta de la marca mech seller en duro 3 ideal para ese tipo de motocicleta con una medida 90 90 montada en un rim 21 de radios o rayos para otros países en la parte posterior tenemos una mono suspensión ajustable en 10 posiciones su precarga y un recorrido de la rueda de 170 milímetros su disco es de 220 milímetros con caliper mono pistón firmado por nissing con latiguillo o línea del freno convencional su llanta de la misma marca y referencia que la delantera tiene una medida 120 80 montada en un rim 18 el kit de arrastre cuenta con cadena o reinada para un menor desgaste la altura del asiento es de 823 milímetros mi altura es de 162 para que lo tomen como referencia se siente un buen ángulo de giro las suspensiones muy suaves invito a los que hayan tenido esta moto que compartan su experiencia en los comentarios en cuanto a las suspensiones el peso sin carga de acuerdo a su manual es de 157 kilos y cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor y en caso de estar desplegado aparecerá un testigo en el tablero por parte de los comandos en el derecho tenemos interruptor de parada de motor arranque eléctrico también cuenta con arranque de pedal y en el izquierdo un interruptor para luces altas bajas y de paso direccionales pito o claxon y por el lado del panel de instrumentos vemos una pantalla lcd donde tenemos indicador de revoluciones indicador de marchas odómetro velocímetro indicador de combustible y al lado derecho el trip 1 donde se visualiza los kilómetros recorridos del trip velocidad promedio y el tiempo recorrido en esos kilómetros del trip 1 y también vemos la fecha y con el botón mod pasamos al trip 2 donde se maneja el mismo menú pero la información si es independiente a excepción de la fecha de ahí pasamos al modo bluetooth para emparejar el celular y acceder a la aplicación de giro donde se podrá visualizar en el tablero las llamadas entrantes señales de navegación hora de llegada estimada y batería baja del celular en ese aspecto también invito a las personas que tengan esta moto que compartan los comentarios cuál ha sido su experiencia con la conectividad o la aplicación de giro y por último el modo eco aclaro esto no es un modo de manejo simplemente indica la eficiencia de combustible óptima de acuerdo al modo de conducción o exigencia que lleves en ese momento en la motocicleta y además te indica cuando subir o bajar marchas por otra parte tenemos testigo de direccionales independientes, testigo de neutra, testigo de ABS y de mal funcionamiento y durante el testeo del tablero visualizamos la llave de recordatorio de servicio y cuántos kilómetros faltan para llevar la moto al próximo servicio en caso de tener activado el interruptor de apago de motor aparecerá en la pantalla la capacidad de combustible es de 13 litros unos 3.4 galones su autonomía promedio está por los 130 kilómetros por galón el cual varía dependiendo del modo de conducción y otras variables cuenta con unas asas para que el acompañante se sujete o amarrar algún paquete gracias a las puntas que sobresalen y además tiene la base para instalar un maletero pero muchas personas optan por una base adicional con su respectivo soporte sin necesidad de retirar el original y así puede llevar más peso de bajo el asiento encuentra la herramienta que incluye una llave si deseas ajustar la precarga de la mono suspensión también retirarlo encuentras el puerto de carga usb y un espacio para colocar el celular como protecciones vemos unas defensas que no serán las mejores estéticamente pero se ven lo suficientemente anchas para que cumplan su función también cuenta con un protector de aluminio para la parte baja del motor o cárter con un orificio para cuando tengas que drenar el aceite no tengas que retirar esa placa además vemos unos protectores de puño para cubrir las manos para que no pegue directamente el aire frío y también un cierto grado de protección contra algún objeto pero se tener en cuenta que no tiene alma o refuerzo en su interior en su iluminación cuenta con tecnología led en su stop y en su faro redondo el cual está dividido para sus luces bajas y altas por la parte de sus direccionales son convencionales esta max pool 200 la encuentras en tres colores negra blanca o azul con los mismos gráficos que tiene la versión 4 álbumas de la india su precio y que cambia sin previo aviso es de 10 millones 990 mil pesos sin documentos y en texto les dejo el precio en dólares y otras monedas y con documentos para colombia en la ciudad de pereida es de 11 millones 900 mil pesos muchachos me imagino que el comportamiento del motor será mejor gracias a la refrigeración por aceite ya con el tiempo saldrán reseñas sobre este punto qué tan beneficioso fue este cambio o incorporación de este radiador todo aquello que sea en beneficio para mejor funcionamiento sin importar la moto hombre bienvenido sea esta es una opción para las personas que buscan una moto para dentro y fuera del asfalto ya queda a decisión de cada persona por favor dejar tu opinión en los comentarios like o me gusta si te gusta el contenido y compártelo en tus redes sociales gracias por tu tiempo bendiciones para ti y tu familia hasta la próxima chao chao